Hola Elena muy buenas noches hoy 17 de abril queremos celebrar contigo tu cumpleaños esto va de parte de tus hijos con muchísimo amor somos el mariachi juvenil de colombia el mariachi juvenil de colombia de gretas de mis pies vasos de papel volando nel grito de mis pies vasos de papel volando al tonting es que si pero no le digas cuando asi me diste a mi por eso vivo penando ¡Sí, señores! ¡Bravo el abrazo! 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 Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste incendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Y el abrazo bonito que se escuche, sí señor Ay, ay, ay Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si mi ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llama y me guarde Sin saber hasta dónde la niñe ero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta el fondo y dentro de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Fuerte la pausa Seguimos con la diferencia De las cositas Que nos han pedido para ti Con todo el cariño Vamos con esto ¿Qué dice? Así Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecias No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Quiero una silla para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal cual Sin condiciones Sin esperar Que un día tú tal vez Me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despiertes solo Pero por el momento Quiero estar soñando Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Pero eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que eres precioso Tú ponte en mi lugar A ver qué harías Y la diferencia entre tú y yo Tal vez sería Por eso Que yo en tu lugar Si te amaría Cuenta el aplauso Que se escuche Sí, señor Bueno, seguimos de canciones Vamos con esto También que nos pidieron Dice Así Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Nos vamos Quiero ver A que quizá no tú olvido Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a robarte Si esta noche Te vas de a ver En vez de tener Que dejarte Y que sienta Que ya no me quieras Nada me han enseñado En los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Los mismos olores Y como dijo Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Me besas Esperamos Que no hayan testigos Por si acaso Otra vez Otra vez A brindar Con extraños Y a llorar Por los mismos Olores Tómate esta botella Conmigo Y en el último trago Nos vamos Claro que sí Con mucho gusto Desde Marachín Tuen en de Colombia Puritito corazón Claro que sí Fuerte el aplauso Que se escuche Sí señor Por eso quiero preguntarle A la reina de la casa De pronto Alguna canción más De ñapa Una más Que quieras escuchar Alguna que te guste Tenemos por allí Canto a la madre También tenemos Alguna movilita Para bailar De pronto Me creo Te gustas mucho Que bailemos Para que escuche Canto a la madre Ya la cantamos Creo que ya la cantamos Pero por eso También te podemos ofrecer Regalo de un hijo También En la sombra De mi madre Mamá En tu pelo Hermoso cariño Listo Vamos con hermoso cariño Con esta nos despedimos Y señor Y dice Así Hermoso cariño 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 Ya estoy como un niño Con nuevo cariño Con nuevo cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios me ha mandado No paseo para mí Hermoso cariño Un fuerte aplauso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! éxitos y bendiciones para todos ustedes y cumplan muchos años más y a todos esperamos verlos en otra oportunidad ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Éxitos y bendiciones y hasta otra ocasión! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Sí, señor!